A pesar de que no se contrate una nueva auditoría internacional para la elección presidencial de este 29 de mayo, la misión de observación electoral aclaró que ya existe una auditoría externa contratada desde antes de las elecciones del Congreso del 13 de marzo. Esta auditoría viene siendo desarrollada por la empresa McGregor. La segunda es que la registraduría ha venido entregando muchísima más información con relación al procesamiento de los resultados electorales desde lo que sucede el día de las elecciones hasta lo que ocurre cuando ya empiezan a contabilizarse los votos y presentarse reclamaciones en cada una de las comisiones escrutadoras. Estas dos garantías son muy importantes. Aquí también el llamado por parte de la MOE es que la registraduría entregue muchísima más información que genere mejores canales de comunicación con las organizaciones políticas. Pavón se unió al llamado del registrador Alexander Vega a los partidos políticos para que acrediten más testigos electorales en los puestos de votación y las comisiones escrutadoras. Por otra parte, el presidente Iván Duque se pronunció exigiendo la contratación de la auditoría internacional porque desde que se solicitaron los recursos, el Ministerio de Hacienda los aprobó. El 2 de mayo el gobierno nacional procedió a girar los recursos y es un deber de la organización electoral adelantar esa auditoría externa y darle toda la tranquilidad y toda la creibilidad al pueblo colombiano. Para garantizar transparencia, desde la MOE le piden a la registraduría que entregue los resultados a los partidos políticos, diversas organizaciones y al Consejo Nacional Electoral de las auditorías que se han realizado hasta el momento. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI. ¡Gracias!